¿Cómo va? ¿Qué tal? Sí, llegamos finalmente al cierre del ciclo. Vamos a contar en esta oportunidad con la presencia de Ana María Tallar. Era una presencia que esperábamos desde hace tiempo cuando el ciclo comenzó a tomar forma. A nosotros nos interesaba que Ana nos estuviese acompañando. Y bueno, en esta que va a ser la actividad de cierre, va a estar con nosotros trabajando la cuestión de la autoridad. Recordemos de qué trataba este ciclo. El ciclo tenía por título Juventudes, Divino Tesoro, Tesoro Olvidado. La idea era poder interpelar, poder escudriñar aquellos aspectos que en relación a los jóvenes... Perdón, ¿cómo no? El ciclo tenía por título Juventudes, Divino Tesoro, Tesoro Olvidado. Y se proponía, entre otras cosas, poder escudriñar la condición de los jóvenes en el presente. Lo que hacen, la forma en la que viven, los valores que llevan adelante, los que probablemente olviden. Y sobre todo poder ponernos a pensar con ellos y articular con ellos algunas formas a partir de las cuales los adultos de la comunidad podamos brindar algunas referencias para pensar su condición. ¿Y cómo fue la convocatoria en las anteriores ediciones? Estamos satisfechos con la forma en que el ciclo se viene desarrollando. En realidad, durante la mayoría de las actividades que hemos realizado a partir de la Fundación, hemos tenido buenos niveles de convocatoria. La gente nos ha acompañado, tanto en la primera parte del año como en esta. Y la verdad, esperamos poder cerrar con una buena concurrencia de gente. Nos está ganando la ansiedad, sí. Mañana. Mañana todavía no. Es el viernes aquí en la Fundación, como habitualmente lo hacemos. La idea es empezar 20-30. Recordar que la entrada es libre y gratuita, sí. Y que tampoco es una actividad de carácter partidario. Sabemos que han circulado algunas miradas acerca de... Y bueno, queremos dejar en claro eso, no porque la política nos genera algún tipo de explosión, sino porque en este caso no tiene que ver con eso. Bueno, este es un tema que nos interesa muchísimo, me interesó muchísimo cuando conversamos sobre trabajarlo. Me parece que la autoridad es un tema que nos concierne, nos concierne como adultos, ya sea como padres, como docentes, como partes de una ciudad, como también concierne a los chicos y por eso a los chicos también los hemos convocado y los hemos escuchado antes de proponer lo que vamos a proponer el viernes para conversar. Es un tema que nos parece que tiene... que nos cuestiona desde muchos lugares a los que como adultos tenemos la oportunidad de dar una respuesta y esta sería una ocasión para poderla pensar y devolverle algo de dignidad, digamos, a esa palabra que considero y consideramos tan importante en la construcción de la subjetividad y de la vida de los chicos. ¿Esta nueva generación está abierta a escuchar? Creo que hay que crear las condiciones para escucharlos. Creo que si está la posibilidad de la escucha, hay la posibilidad de la palabra, pero tiene que estar la escucha. ¿Recordamos cuándo se va a realizar? Mañana, perdón, el viernes 22, pasado mañana, a las 20.15 los esperamos aquí para encontrarnos y comenzar a las 20.30. Gracias. 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 Gracias.